¡Hola chicos! En todas las guías de viajero te dicen que tienes que ir a la calle de Rambuti y la calle de Couch Run Road, que son calles turísticas. Empecé a hablar de salir de mi hotel y ahí está la calle. Me quedé muy cerca, no se planeó, fue así. Y les voy a enseñar lo que es la calle de día. Son las 12 del día del viernes y en la noche vamos a regresar para que la vean de noche. Vamos a cruzarnos porque ya llegamos a la calle para que vean las calles turísticas. Vean, es Rambuti, es la calle paralela a Couch Run Road, la famosa Couch Run Road. Pero esta es como paralela, quiero que la vean porque también están las guías. Es más tranquila, vean ahí comido por aquí. Es más tranquila, no son peatonales. Vean, hay carros, como pueden darse cuenta. Ahora está muy tranquila, hay mucho masaje, mucha comida. Y en la noche esto parece soma y gomorra. No es tanto sexual el rollo aquí, es como fiesta, como mucha fiesta. Pero vean, vean lo que hay aquí. Hay muchas casas de cambio. Si me sirve mucho que estoy a unos pasos de aquí, hay muchas casas de cambio y mucho extranjero. Bueno, ahorita como es temprano, la gente pues no es como de venir en las mañanas. Pero vamos a sacar los Rocks para que vean la diferencia. Vean. Mucho restaurante, mucho barcito. Lo que chifla aquí es el barcito. Aquí es para venir a chupar. Hay mucha tinta de recuerdo en vídeo. Pero aquí es caro. Es caro comparado con otros mercados. Entonces, no he venido tan temprano a esta calle. Me sorprende verla tan vacía. Ahora que vemos la noche van a ver la gran diferencia. Este lugar está bien padre. Vean las figuritas. Esto es Rambutri, no es Cow's and Rose. Es Rambutri, vean. Eso. Budota. Restaurante muy padre. Un extranjero. Cow's and Rose. Vamos entrando a Cow's and Rose, vean. Y vean. Aquí hay mucha agencia de intercambio de moneda. Mucho de tour. Voy a tratar de contarles todo lo que pueda ahorita. Porque en la noche van a ver que no se puede ni hablar del ruido que hay. Aquí vienen a comer mucho. Bueno, yo vengo mucho a comer aquí en las noches. Porque aquí están como las comidas típicas. Están las agencias de cambio. Están las agencias de viajes también para hacer tus tours aquí dentro de la ciudad. Vean como la calle es muy amplia. En la noche que vengamos van a ver como no podemos ni pasar. De la cantidad de puestos que hay ambulantes. Y sobre todo, el acoso al turista aquí está bien cabrón. Te tocan de una forma espeluznante. Te quieren jalar a sus diferentes servicios. Vean aquí. Ya empieza como el acoso. Te jalan a los masajes, a los tuk-tuk. Son como taxis. Son como así, pero para pasajeros. Vean. I love you, Cow's and. De McDonald's. Entonces sí, es como mucho acoso. En la noche van a ver. En la noche van a ver todo lo que... Cómo cambia este lugar. Ahorita de la tranquilidad. Son las 12 del día. O sea, ya es hora de que la gente ande en la calle. Y como pueden darse cuenta, está vacío. Vean las tiendas de recuerdo. Es que aquí no es conveniente comprar. Está muy carito. Está muy carito. Es barato para nosotros. Uno viene y se deja llevar por los precios. Porque es barato para nosotros como mexicanos o como extranjeros. Pero si comparas con otros lugares es bastante caro aquí. Porque esta calle es completamente turística, mochilera. Y me caigo para que sigan viendo. En la noche van a ver mucho puesto de este en la calle. Así mucho, mucho más como carretita. Tailandia se caracteriza por ser un vecino muy turístico y sexual por excelencia. Pero aquí en Cow's and Rose sí hay. Sí me lo he ofrecido a mis chicas. Perdí a tiempo porque evidentemente no busco chicas. Pero me lo he ofrecido mucho, muchas veces chicas de aquí caminando, chavos. Pero es como más discreto aquí, aquí. En la zona roja de Tailandia que es Cowboy, la calle Cowboy o Soy Run. Pues sí, hay como más jaleo, ¿no? Aquí es como más... Aquí es para chupar. Aquí vienen muchas parejas. Mucho, mucho turista en pareja. Muchas parejitas de jóvenes que andan como turisteando en parejitas. No hay tanto como rollo de gente que venga buscando sexo aquí. Aquí es como para chupar, bailar, cantar, divertirte. Los tuk-tukes grandes. Esa cosa bien cabrón. Y vean, más casas de cambio, más cosas de recuerdo. Y ahorita como hay poquita gente por el día, pero... Como pueden ver, aparentemente es una calle muy tranquila, pero... Ya es lo que nos quieren dejar ver ahorita. Pero vean, vámonos a la noche. Esto es Cowboy Road. Les mostré lo que era Rambuti previamente. Y vámonos y regresamos de noche para que vean la diferencia. A ver qué tanto cambia. Esta es la calle principal. Bueno, la calle principal es la que está ahí. Y bueno, estamos en Cowboy Road. Y es muy fácil ubicarla porque está este como templito aquí en la entrada. Y esa casa de cambio era como mi guía para... Cuando ya no sabía moverme aquí en Van Gogh, me guiaba por ese templito y esta casa de cambio. Esa era como la clave para llegar a Cowboy Road. Y ahora vean Cowboy Road de noche. Vean la gran diferencia con lo que les muestro de la mañana de día. A las 12 del día. Y vean ahora en la noche. Vean. Mucho turista, mucha borrachera. Vean. Contra con los policías, muy amables. Vean. Vean. Ya está llegando toda la gente, todo el bullicio. Son las 11 de la noche y ya está la gente. Vean. Como no se puede oír nada por el ruido. Y entre más avanzas, más hay ruido. Vean. 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 Vean los vendedores. Y todos te jalan, todos te llaman para que les compren. Y todos te llaman para que les comprens. Son las 11 de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que dos masajes no son confinadas felices, son masajes normales, masajes. Aquí vienes con toda la actitud o no vengas. Vean los recuerdos para que compren sus costillas ahi. Es un recorrido rapido y ya me cansé tanto ruido, te lo juro. Vean. Ya que salimos a la calle. La calle principal que es con la que entramos la mañana. Pero ya acabo la calle. Para mi es un infierno esto eh. A mi que no me gusta tomar ni la fiesta es un infierno. Pero bueno. Vamos. 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 Ahora estamos en Rambutri de noche. Vean. Es mucho mas tranquila que Galsan Road. También es para mucho turismo pero es un turismo mas tranquilo por lo que pueden ver. Y aquí viene mucha comida. Vean. Vean. Vean mi cena. Curry con arroz. Vean. 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 Aquí es para cenar, tomar una copa mas relajadón. Sé de música. Sé de música fuerte como pueden ver pero es menos fuerte que en Galsan Road. Vean. 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 Estas calles son conocidas por ser para mochileros. Es como una atracción muy grande para mochileros. Pero nunca he entendido porque un mochilero viaja tan austeramente. Se queda en hostales. No paga viajes de lujo. No paga nada de nada. Pero se casa todo en chupe. Entonces nunca he entendido esa parte. Yo prefiero comer bien. Vivir. Estar en un hotel mas o menos buenón. Que sea así que me sea seguro. Pero pues cada quien tiene ideas diferentes. Ya necesitamos. Esa mujer cobra 10 pesos por tomarle votos. Venden tarantulas. Que moda y esto todo hecha cosas. Vean. Y aquí es como la parte ruidosa de Rambluti. Vean. No es tan ruidosa como todo Galsan Road. Ya vamos a acabar la calle. Vean. Opciones. Opciones de su concha. Vean. Hay gente mas. O sea jóvenes. Pero mas. No tan jóvenes como la otra calle. Ya vieron. Sí. Aquí es como la calle del Chaborrujo. Ya vieron. Esas calles están en todas las guías turísticas de Van Gogh. Cuando vienes a Tailandia. Te dicen que tienes que venir sí o sí a estas calles. Porque son tradicionales. Son de mucho. Eh. Pues. Hay que venir. Como experiencia. Como para conocerlas. Ya las conocimos. Ya se las mostré. A mí no me encantaron. Desde la primera vez que vine. No conecté con esas calles. Puesto que no. No hay diversión que a mí me parezca como agradable. A mí, a mí, a mí. Pero bueno. Si a ustedes les gusta. Pues adelante, ¿no? Para todos hay gustos. Afortunadamente aquí en Tailandia. Mucho que hacer. Hasta la calle ya. Nos vamos al hotel a dormir. Chicos. Nos vemos en el próximo video. Comenten. Si a ustedes les gustó la calle. Si no les gustó. Si vendrían. Comenten aquí para leerlos. Y bueno. Un abrazo a todos.